¿Un recuerdo cofrade? La primera vez que me llevó mi abuela a ver la estrella. ¿Un día de la Semana Santa? Hombre, tengo dos. ¿Ves? Ya empezamos. No, tengo dos. Dime uno. Para mí es viernes y el jueves. Vale. ¿Una marcha procesional? Amor de madre. ¿Un olor cofrade? El azar. ¿Un sabor? Torrilla. ¿Un rincón para ver cofradilla? Cualquiera. ¿Un capataz? Lo bueno. ¿Una banda? La buena. Está tolero, eh. Un Cristo que no sea tuyo. ¿Un Cristo que no sea mío? Todos. Todos. Porque si son míos, a todos les encuentro un pero. Yo tengo ese defecto, más bien. Lo mío es muy malo, lo demás todo es muy bueno. A las cofradías guión cofrades, ¿qué les falta? Muchas cosas. ¿Y les sobra? También otras muchas. En la pasión de Cristo, ¿te gustaría haber podido estar en? De aguao. De cualquier cosa, o sea, de aguao, de alparo, yo qué sé, de arrastrarme a limpiarle el suelo, a merguizo, no sé. Me parece algo brutal. ¿Un cofrade de leyenda? Un cofrade de leyenda, joder, que estas preguntas, a ver, de te digo el sí o el no, no puede ser. Hay mucha gente. ¿Una cofrade de negro de Sevilla? Siempre silencio. ¿Una cofrade de capa? Tengo que decir la estrella. O la cigarrera. Pero ya son dos, ya no es una. ¿Un pregonero de Sevilla? Mira, a mí de los pregones que más me han gustado últimamente es el de Rafa. ¿Un mal rato de cofrade? La no salida. ¿Una satisfacción cofradiera? El ver tu cofradía en la calle. ¿Un cofrade que se fue y no fue reconocido en Sevilla? Muchísimo. ¿Un milagro cofrade? Milagro cofrade, a veces, el ver salir un paso de un sitio imposible. ¿Un error en tu vida cofrade? Eso es mucho. Mucho, mucho. Yo hierro muchas veces. Lo bueno es saber rectificar y saber que has errado. ¿Un gran acierto cofrade? Un gran acierto... Mira, que la selva resurrección salga el domingo por la mañana. Es un gran acierto cofradía. Es que son muchas cosas. ¿Ves? El sí o el no... Y termino. El 2022, la Semana Santa será... Única. Única. Es irrepetible. El 2022, la Semana Santa, la Semana Santa, el 팔 Italgá, el marco cobrado, icodido.